La quinta competencia clásico, 50 años, Empresa Núñez, transporte y turismo. Ah, se corre por dentro el número uno, Capitán Alado, pero rápidamente sale en busca del puesto vanguardia por el centro de pista, el número cuatro, Soy Olimareño. A la tercera ubicación, descontando por fuera el uno, a Capitán Ladino en la cuarta ubicación, lo va haciendo el cinco. Fronterizo, Soy Los Competidores, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, el puntero por dentro es el cuatro, Soy Olimareño, pero se lanza en busca del puesto vanguardia por el flanco exterior de la pista, el uno, a Capitán Ladino. A la tercera ubicación, descontando por fuera el número siete, Sultano, Los Competidores, enfrentan los últimos 50 metros, adentro el uno, a Capitán Ladino, por fuera lo va haciendo el siete, Sultano, pocos metros, cabeza, cabeza, por dentro el uno, a Capitán Ladino, fuera el siete, Sultano, ¡exclusaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.